¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua. Estamos en nuestro segmento de este lunes, donde continuamos abordando diferentes temáticas, particularmente de la situación que está viviendo nuestra sociedad en el ámbito de derechos humanos y también los temas vinculados a la democracia. Este fin de semana ocurrió un nuevo crimen contra una joven de 19 años, esta vez en Río Blanco. La joven fue asesinada por un ciudadano de 20 años de edad que tenía oficio de vigilancia, o tiene oficio de vigilante, ya se encuentra detenido por las autoridades de la policía. Y menciono este caso porque cada fin de semana nosotros estamos ya contando muertes de jovencitas en diferentes zonas de nuestro país como causa o consecuencia de la violencia que se ha generalizado en nuestra nación sin que las autoridades hasta el momento hagan algo por la prevención de este tipo de acciones en contra de las mujeres. Para conversar sobre este tema he invitado a una experta casi conocedora de este tipo de situaciones como es María Teresa Blandón del Movimiento Feminista La Corriente. Frecuentemente ellas hacen recuento de los femicidios, pero además tratan de orientar a la ciudadanía en erradicar este tipo de prácticas violentas, machistas, que incluso acaban con la vida de las mujeres y que genera también complicaciones en nuestra sociedad. Hoy abordaremos ampliamente esta temática y le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias Marcos por colaborar con el trabajo que desde hace muchas décadas venimos realizando las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas para la prevención de la violencia machista. Doña María Teresa, me llama la atención y tal y como yo lo decía en el preámbulo que cada fin de semana hay una niña que es asesinada, 18 años, 19 años, 20 años y esto sin duda causa mucha preocupación en el entorno donde ocurre justamente este tipo de crímenes por la violencia con que se da. ¿Cómo registran ustedes este tipo de asesinatos? Mire, recuerda que el año pasado terminamos con 71 mujeres asesinadas y ahora apenas estamos empezando el segundo mes del año y tenemos ya cuatro asesinatos. Hemos dicho reiteradamente que aquí hay un problema por un lado de tolerancia social, esta circulación de ideas machistas, de ideas que fomentan la violencia masculina como sinónimo de virilidad, o sea, vas a ser más hombre si sos más agresivo, si sos más violento, si tenés la capacidad de someter a una o a varias mujeres, porque estas son las ideas que se legitiman con actos cotidianos y luego tenés el papel del Estado. Nosotras hemos cuestionado reiteradamente al Estado nicaragüense y cuando digo al Estado no sólo hablo del Poder Ejecutivo, hablo también del Poder Legislativo y del Poder Judicial que no han asumido la responsabilidad que tienen por mandato constitucional, pero también por los acuerdos que han firmado a nivel internacional para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra otros cuerpos, digamos, que han sido colocados en una situación de vulnerabilidad. Esto indica entonces que ha habido una falta de políticas públicas que vayan en protección de la mujer, que resalten la dignidad de la mujer y a propósito de esto, doña María Teresa, he visto que también ahora los precandidatos que aspiran a la sida presidencial no plantean este tipo de situaciones que realmente atañen a la sociedad, pero que no se evidencia todavía, no toman la relevancia que merece este tipo de situaciones. Sí, entonces aquí tenemos dos cosas en lo que usted está planteando. Por un lado, un Estado que no solo no ha actuado, digamos, oportunamente y con eficacia, sino que también ha sido cómplice y perpetrador de esa violencia. O sea, no podemos perder de vista, Marcos, que el Estado fue el que modificó la ley 779, que han obligado a las mujeres a mediar con los agresores, que han cerrado las comisarías de la mujer o han distorsionado el papel que les corresponde. Acuérdese que en algún momento incluso la señora Rosario Murillo se atrevió a decir que las feministas estábamos utilizando las comisarías de la mujer para hacer aborto. O sea, hablando sin ningún tipo de evidencia, acusando también a la antigua funcionaria de la Policía Nacional. O sea, tenemos un Estado que no ha manifestado un compromiso, bueno, un Estado que ha sacado libre a femicidas, por ejemplo, en todos estos últimos meses. Entonces, que han sido documentados. Además, nosotros no hablamos al peso de la lengua. Y por el otro lado, tenemos una clase política a quien no se han ocupado de los temas que tienen que ver con la desigualdad de género, con la discriminación, con el impacto que el machismo tiene, no solo sobre la vida de las mujeres, sino sobre la vida de las familias en general. En ese debate al que usted hace alusión, pues simple y sencillamente lo que quedó claro es que estos candidatos no se han ocupado de informarse, de educarse y de, sobre todas las cosas, sensibilizarse en torno a un problema que grave, un problema sin el, es decir, la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, las formas de violencia que afectan a todas las mujeres y con más rigor a las mujeres más pobres, a las niñas, a las adolescentes, no parece ser un problema que preocupa a estos candidatos. Esto forma parte del problema. No solo son ellos, los partidos políticos en general no se han ocupado, no han relacionado la democracia con la igualdad, la democracia con el acceso, con el ejercicio de derechos por parte de las mujeres. Entonces, son problemas estructurales, pero realmente estos políticos tendrían ya que haber superado visiones muy parciales, muy fragmentadas. ¿Cómo se puede abonar, doña María Teresa, para tratar de disminuir esta violencia que está habiendo contra las mujeres? Y le pregunto esto porque en términos generales en nuestra sociedad no solo se ve el ataque de un hombre hacia una mujer que termina en un crimen o un fallecimiento, sino también vemos otro tipo de actitudes violentas, como el incremento de los robos, inseguridad, que eso también es parte de todo este proceso que estamos viviendo y particularmente un año muy delicado, un año electoral. Sí, lo que pasa es que ya tenemos más de tres años de estar viviendo en este país en una situación de enorme tensión y en una situación donde el propio Estado es perpetrador de violencia. Entonces, no podemos abstraernos de esa situación. No es que esta sociedad sea violenta por naturaleza. Eso es falso, es un prejuicio. Esta sociedad no ha tenido la oportunidad, digamos, de vivir en paz porque las propias instituciones públicas que tienen el monopolio de la fuerza, porque tienen la ley y tienen las armas, son los que han orillado a esta sociedad una y otra vez o han recurrido a la violencia. No nos han permitido tener causes ciudadanos, democráticos, dialogantes, cívicos y eso es responsabilidad del Estado. Y a partir de abril ya sabemos que se abrieron nuevamente las compuertas de una violencia atroz. Esa violencia institucional potencia otras formas de violencia que están latentes en la sociedad, incluyendo estas que usted está señalando. La violencia que ejercen sectores, digamos, marginados y marginales como el de los robos, los asaltos, que por supuesto en estas situaciones de crisis se incrementan exponencialmente. Y luego están otras formas de violencia que están incrustadas en la sociedad, la violencia contra los niños, contra las niñas y por supuesto la violencia contra las mujeres. ¿Qué podemos hacer para resolver eso? O sea, en realidad tenemos, frente a un Estado que es promotor de la violencia, que es perpetrador de actos de violencia contra los y las ciudadanas, frente a unos sectores, digamos, que van a seguir haciendo uso de la violencia para sacar determinados beneficios personales, como estos que estamos hablando, o simple y sencillamente por la propia sin razón de la violencia, como la de matar a una mujer, pues tendríamos todos que empezar a reflexionar más en serio, tendríamos que empezar a cuidarnos los unos a los otros, empezar a apoyarnos. Es decir, lo que no hace el Estado, tenemos que hacerlo en la familia, en las comunidades, en las organizaciones. Ahora, hay pocas organizaciones justamente que trabajan este tipo de temáticas, y las pocas que defienden los derechos de las mujeres y que promueven también este tipo de respeto a la dignidad de la mujer, están amenazadas. En el caso de ustedes, por ejemplo, han tenido ataques directos, de parte de funcionarios del Estado. Con la llegada de esta ley de agentes extranjeros, ¿ponen riesgo o vulneran aún más el tema de los derechos de las mujeres? Le pregunto por qué hay quienes aseguran que quieren desaparecer las organizaciones que ponen el dedo sobre la llaga, como se dice popularmente. En el caso particular del movimiento feminista, de la organización que usted representa, ¿qué visión tienen respecto a estas acciones de presión? Sí, mire, lo primero es que hemos trabajado así desde que el señor Daniel Ortega regresó a la presidencia. Es decir, desde el mismo momento de su retorno, ha habido una política de hostigamiento, de descrédito, de estigmatización. Quiero recordarle a la audiencia que lo primero que hicieron fue montarle un juicio a las activistas feministas porque apoyaron a una niña que había sido violada por su padre y que le apoyaron para practicar un aborto terapéutico porque estaba en riesgo de muerte. Durante dos años consecutivos, estas feministas estuvieron acusadas por la fiscalía y luego vinieron ataques directos. O sea, nos han dicho de todo. Nos han dicho que no somos mujeres, nos han dicho que tenemos vidas extrañas, nos han dicho que queremos imponer valores que no son de esta cultura. O sea, una campaña permanente en la cual hemos resistido bastante solas porque otros grupos de la sociedad no vieron, digamos, el peligro que esto suponía. Pero hemos resistido con pocos recursos. O sea, este discurso de que la ONG se hacen millonarias, pues no sé cuáles son las que se hacen millonarias porque las organizaciones feministas que yo conozco son bastante pobres y se sostienen sobre todo, más que por el apoyo de la cooperación, se sostienen sobre todo por su convicción y su disposición al trabajo. Pero claro que sabemos que estamos en riesgo, que esta ley es como la puerta para concluir lo que ya habían empezado. Es decir, el proceso de cierre, de ilegalización de las organizaciones de la sociedad civil y en eso somos conscientes que las organizaciones feministas estamos en la mira. Nosotros no vamos a cerrar, igual que otras organizaciones, no vamos a cerrar, vamos a continuar trabajando, tampoco nos vamos a inscribir porque no nos vamos a autoincriminar, no somos organizaciones extranjeras, somos organizaciones nicaragüenses y la Constitución nos respalda, pero evidentemente vamos a asumir los riesgos que eso supone. Hay mucho trabajo por hacer en el tema de la violencia de género, sin duda, en este año particular que van a salir propuestas a favor, en contra, un poco polémicas. Claro que van a haber porque usted oye, por ejemplo, a un candidato decir que le va a consultar a la sociedad nicaragüense qué tipo de familia queremos tener. O sea, no tiene que consultar nada. La gente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, tiene derecho a conformar familias. O sea, nadie puede imponerle a nadie un determinado modelo de familia. ¿Cómo le vamos a imponer, por ejemplo, a una mujer que se separó y vive con sus hijos? Es decir, una familia monomarental que se case, porque a los conservadores de esta sociedad la única familia que le acepta es una familia nuclear. Es un absurdo. Casi el 40% de los hogares nicaragüenses son hogares monomarentales. Es decir, la madre vive con sus hijos. En este país más del 30% de los hogares son hogares extendidos. Pero decir esto, decir que van a consultar, es una soberana tontería que lo único que oculta es una actitud homofóbica. Es decir, de exclusión a aquella persona que tienen relaciones con personas del mismo sexo y deciden formar familia, lo cual es un derecho constitucional. Y luego, por supuesto, que van a seguir manipulando temas que para nosotros son muy delicados y que no deberían de ser manipulados en campaña electoral como ocurrió en el 2006. Por ejemplo, el tema del aborto terapéutico. O sea, hay una campaña grosera y para nosotras ofensiva porque toca la vida de las mujeres. O sea, las mujeres no pueden ser, y sobre todo las mujeres pobres y sobre todo las niñas que en este país cada año hay 1.500, 1.700 niñas que quedan embarazadas producto del abuso sexual. No pueden los políticos seguir manipulando un tema tan sensible, tan vital, que toca la vida. Porque vamos a ver, ¿qué significa ser pro vida? Eso no es un fetiche, no puede ser un eslogan, no puede ser un lema. Defender la vida es defender la vida en serio, la vida digna. Y es indigno que una niña de 12, 13, 14 años tenga que salir, tenga que pasar por esa experiencia traumática y terrible que la puede matar de un embarazo producto de la violación. Si alguien dice que porque es pro vida no va a proteger la integridad y la vida de esa mujer, no está siendo consecuente con la defensa de la vida, está defendiendo un fetiche y está utilizando ese eslogan para ganar votos y eso es inmoral. Eso hicieron muchos políticos en el 2006 y lamentablemente pareciera que hay algunos que están repitiendo ese camino y no nos parece justo, no nos parece ético, nos parece más bien inmoral. Muchísimas gracias, doña María Teresa, por su tiempo. Sin duda también eso denota falta de madurez en los aspirantes a la presidencia de la República, particularmente en los verdaderos problemas que tiene nuestra sociedad, problemas estructurales que se deben atacar y que se deben de tratar de cambiar. Y pues hasta ahora no ha habido políticas claras, posicionamiento bastante preciso de propuestas que pueden ayudar a una mejor Nicaragua, a un desarrollo social, a un desarrollo económico. Gracias nuevamente por su tiempo, gracias a ustedes por estar pendientes de la revista Buenos Días Nicaragua. Una breve pausa, al regresar más información y entretenimiento.